Música Nos dirigimos al Cerro Panteón para conocer el Patio Volantín. Este lugar ofrece a la comunidad un espacio de encuentro donde se pueden desarrollar diversas disciplinas artísticas y culturales, abierto para quien quiera ocupar el espacio con una iniciativa personal o colectiva. El eje central del trabajo en este lugar son los talleres por trueque, que tienen como objetivo brindar una instancia de educación por un intercambio. Música Estamos con Daniela Sepúlveda, ella es una de las coordinadoras del Patio Volantín, un centro cultural autogestionado que queda en la subida a Ecuador, ¿cierto Dani? Sí, vamos a conocerlo entonces. Ya, pues adelante. Vamos. Música Mira, el Patio Volantín nace hace un par de años como una idea de unos amigos, de tener un espacio comunitario donde se pudieran hacer talleres, donde se pudiera crear una junta de vecinos que acá no existía en ese momento, pero nunca se tuvo la pretensión de que llegara a ser algo tan grande como lo que es ahora. El Patio se divide, por así decirlo, en tres ramas. Por una parte está Talleres por Trueque, que lo coordina una persona, y después está Encumbrarte, que es el área artística, que tiene todo lo que está relacionado con lo audiovisual. Y después está Patio Musical, con los conciertos de los días domingos, que se hacen siempre a las tardes del domingo, acá en el patio, alrededor de las seis de la tarde. ¿Y todos los talleres funcionan con Trueque? Sí. Mira, este espacio se sustenta principalmente a través de la venta de pan amasado. Así se van supliendo los gastos. Entonces la matrícula para los talleres es un kilo de harina o dos kilos de harina. Y luego con eso se hace el pan, que se vende para pagar los gastos del espacio. Entonces, además de eso, cada tallerista pone específicamente el Trueque que quiere recibir. Entonces, por ejemplo, ahora estamos trabajando... Bueno, hay una chica que se ofreció a hacer una residencia acá en el patio. Y ella está haciendo unos talleres de mandala y de tejido. Y con eso se está generando otro proyecto que es bien interesante para que ella te lo cuente. Ya, pues vamos a conocer a Úrsula, entonces, que es la profe de los mandalas. Vamos. Úrsula, ¿y qué talleres están impartiendo acá en el patio de Lantini? Actualmente se están impartiendo 15 talleres y principalmente están enfocados al tejido. Entonces hay talleres de telar, talleres de creación de alfombras, todo a través del tejido y del entramado. Y el taller de mandalas está enfocado a crear justamente estos mandalas que están acá. Esto lo armó una de las chiquillas que está en el taller. Y se va a armar con estos mandalas, permiso, un techo en la calle Pirámide, perdón, abajo. Y se va a armar un techo con puros mandalas unidos. Y por estos mandalas va a pasar la luz. Y eso va a ser para el Festival de las Artes y además los árboles van a estar cubiertos. Entonces está todo el mundo aquí trabajando un montón, tejiendo como loco. Úrsula, tú que eres de Santiago llevas un tiempo acá en Valparaíso. Ahora, ¿cómo ves tú la cultura y todas las intervenciones que están haciendo en esta ciudad? Valparaíso es una ciudad extraña y cautivante. Una ciudad intensa porque todo lo que nosotros en Santiago nos hacemos tanto problema por hacer, ellos dicen lo quiero hacer y al otro día lo están haciendo. Si bien no tienen quizá la misma capacidad de adquisición que nosotros tenemos en Santiago, tienen una voluntad mucho más fuerte que encuentro yo. O un empoderamiento mucho más fuerte con relación a sus comunidades, a los lugares que habitan. Es decir, este es mi barrio y yo lo habito así. Úrsula, ¿y la importancia que tú le das a este espacio al patio volantín? La labor que cumple el patio es una labor que incluso yo siento que no la está cumpliendo ningún espacio en Santiago. Y en ese sentido es una labor súper importante porque, bueno, también el patio apoya a la junta de vecinos y entonces empiezas a hacer todo un trabajo en red con relación a la comunidad que hace que todo el mundo quiera venir al patio y aportarlo. O sea, para Navidad, este era el festival de los regalos de los vecinos y eso habla súper bien de un lugar. Es una real convivencia entre... Una real convivencia y una real labor porque los talleres son por trueque. Entonces, si tú no puedes tomar el taller es por horario. No es porque tú no tengas plata para tomar el taller. Úrsula, entonces, deja invitar a la gente a que venga acá a aprender a tejer contigo y también que conozca este espacio. Invito a todas las personas que si pasan por Valparaíso, este es un lugar que no se pueden perder. Está abierto entre las 5 y las 7 de la tarde. Siempre hay actividades, ya sean talleres o púzica en el patio los días domingos. Y es un lugar que de verdad no se pueden perder. Está en Ecuador, 378. Vengan a comprar pancito, todos los días pancito amasado, hecho por las manos de las personas que viven aquí. A conocer todas las actividades que se realizan, a participar de los talleres, a proponer también talleres que quieran realizar. Y además que construir comunidad, como aunque sea un poco redundante, es gratis. Entonces, nadie puede decir que no puede. Solamente tiene que querer. Úrsula, muchas gracias. ¡Gracias!